hola a todos quería pasar nada más a saludarlos espero que hayan pasado un san valentín muy bonito en compañía de toda la gente que los quiere y a quienes ustedes quieren mucho que no les falte la salud y el amor todo el año toda la vida eso es muy importante y entonces decidí que quería leerles uno de mis poemas para que a quienes les gusta la poesía lo disfruten ahí se los voy a dejar dice cuánto corazón rompiste cuánto volviste una piedra cuántas lágrimas secaste y cuántas tocaron tierra tu olor bendito recuerdo para mentes encubiertas ciegas mentes que sonríen cuando tu aroma les llega y que tanto sufrió tu pecho en la locura inexperta del que ama olvida vuelve del que llora y no regresa espero que les haya gustado ustedes saben siempre les digo tengo un poquito de música poeta y cocinera ok los quiero mucho nos vemos no se pierdan el vídeo del martes que lo voy a hacer ahora mismo es algo muy muy rico bye